Hoy voy a vivir a formigir en vuestra cama Y todo sigue igual El aire y nuestros datos no te cambiarán Es difícil olvidarte estando aquí Te quiero ver, aún te amo Y creo que hasta más que ayer Me quiebra de Medoza, no te deja ver Me siento mutilada y tan te quiebra Me quiebra de Medoza, no te deja ver 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 Pasé un mes, subí a escucharte y ser tu compisí Pensé que ya no había nadie más que tú Y fui tu amiga y fui tu compañera Ahora dormiré muy profundamente para volví Quisiera hasta la muerte para no pensar Me pongo pa' quitarme esta amargura Me quiebra de Medoza, no te deja ver Y cuéntame la verdad Te quiebra de Medoza, no te deja ver ¡No me lo he hecho hasta ver la vuelta! ¡Ya un poco de ella, solo a la vuelta! ¡Suscríbete a la vuelta! ¡Gracias! ¡Gracias!